Ser maestro no es una tarea sencilla, pero para Beatriz es su pasión y vocación, por eso desde hace dos años comenzó a impartir clases frente a grupo en San Francisco Tlaloc de la comunidad de San Matías Tlalancaleca de San Martín Texmelucan. Es una labor bien noble y bien responsable, porque tienes en tu poder a pequeñitos que si no los induces bien, si no les das buenos conocimientos, desafortunadamente puedes hasta recurrir al fracaso de ellos, pero a mí me encanta, mi profesión me gusta mucho, era imposible llevármela, tenía yo que viajar desde las cinco de la mañana, entonces les digo, a veces de repente nos critican y nos dicen, pero no saben lo que hay más allá. Ella es originaria de Tepeaca y todos los días viajaba para llegar a dar clases a sus alumnos de segundo de primaria, se paraba desde muy temprano con la única misión de servir. Es sufrida, sí, porque de repente te mandan muy lejos, ¿no? Y pues tienes familia, tienes hijos, tienes esposo, ¿no? Y a veces no te puedes llevar a tus hijos contigo, ¿no? Los maestros aportan mucho en general, ¿no? Porque ellos son los que ven a nuestros hijos, se vuelven como los segundos padres, después de que nosotros como profesionistas y como trabajadores, pues tenemos que dejar en manos a los profesores para que ellos los cuiden y también les enseñen, ¿no? Entonces ella tiene que amoldarse y darse tiempos también para ser maestra, trabajadora y ya por las tardes madre. Ahora da clases en la primaria Narciso Mendoza del barrio de Tetela de las Flores en el municipio de Acatzingo de Hidalgo. Aunque también es lejos, considera que tiene un motivo. No sé por qué surgió el día del maestro, pero yo sí disfruto mucho mi profesión, la verdad. Y estás comprometida. Sí, sí, sí. La verdad es que, les digo, desafortunadamente a veces los medios, la misma sociedad nos critica, ¿no? Pero sí, es muy difícil, la verdad, manejar 25 cabecitas, 29 cabecitas, que aparte de ellos están sus familias atrás y a veces pues te enfrentas a carencias. Yo puedo decir con orgullo que conseguí mi plaza con mi examen de oposición. Entonces, eso es una gran satisfacción. Este día debe ser reconocido porque en 1918 se llevó a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto fue firmado por el presidente Venustiano Carranza, una propuesta que pretendía que se instituyera un día en homenaje a los maestros y que fuera el 15 de mayo, fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. La iniciativa fue aprobada en 1917 y desde entonces, chicos y grandes reconocen su importancia. Porque nos enseñan tanto para emprender todo. ¿Cómo qué? Como matemáticas, ciencias, historia, español y muchas cosas más que vamos a aprender. Leer, porque nos vigilan y nos ve si no nos asistemos o nos lastimamos o que no nos peleamos con los compañeros. Por eso y mucho más, felicidades a todos los maestros en su día. Con imágenes de Alfredo Santos, Ulvia Barranco, TV3 Noticias.